Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar de qué pasa si un día comemos mal. Muchas veces cuando queremos empezar a cuidarnos, a bajar grasa o mismo aumentar masa muscular, empezamos a hacer una dieta estricta y tratamos de que nada se nos escape. Eliminar las harinas, eliminar azúcar, eliminar excesos... Y tratamos de hacerlo todo super perfecto cuando nunca hemos hecho nada. Por lo cual esto nos empieza a generar ansiedad y nos hace sentir mal. Y con el tiempo, al pasar los días, nos empezamos a sentir cada vez peor y como que queremos abandonar. Y a su vez empezamos a sentirnos cada vez más tentados por esas cosas dulces o las harinas que estamos dejando y las eliminamos por completo en esa semana. Entonces estamos peleando entre no querer y querer y estamos en una lucha interna muy complicada que nos hace sentir mal. Hasta que de golpe, por alguna circunstancia u otra, terminamos volviendo a comer harinas, azúcar, sal... Ese exceso que habíamos dejado y creemos que arruinamos todo. Y como queremos que arruinamos todo, volvemos a lo de antes. Dejamos todo el esfuerzo que vinimos haciendo durante ese tiempo y volvemos a lo que nos llevó a tener ese exceso de peso o esa mala salud por la cual habíamos empezado a cambiar. Esto es algo muy común y lo peor de todo es que termina siendo un círculo vicioso en donde estamos en una rueda y todo el tiempo pasa lo mismo. Volvemos a empezar y luego abandonamos y volvemos a empezar y abandonamos y creemos de que no podemos y que ya estamos así y no hay solución. Pero no es así. El problema no es la comida, el entreno o vos. El problema es esa técnica y esa estrategia que estás usando que no es tan favorable. Y esto pasa nada más y nada menos porque restringimos cuando no hace falta. Yo antes restringía, creía que tenía que comer de una forma para poderte un resultado, una famosa dieta, pero la verdad que después lo dejaba porque era insostenible. Hoy en día aprendí a comer, a entrenar, por lo cual me doy mis gustos, a veces más, a veces menos y aún así tengo resultado. Me mantengo, mejoro y lo disfruto, que eso es lo más importante. Entonces mi consejo es que no restrijas nada, no hace falta. Porque una comida así como una ensalada no te va a hacer adelgazar y listo y que con eso ya está, tampoco le va a hacer una comida que no. Por eso sirve mucho más que empieces a hacer cambios de a poco, que empieces a cambiar hábitos, que empieces a reducir harina, azúcar, sal que te hacen exceso, pero también a implementar esas deficiencias como fruta, verdura, agua, proteína, que no estás consumiendo, que te va a ayudar a cubrir esos huecos y a su vez a que te sientas mejor. Pero la clave para mantenerse constante, que es lo que siempre se dificulta, es el tema de ir haciéndolo poco a poco. Si vos estás en el nivel 1 y querés llegar al nivel 10, no podés de golpe ir a ese nivel 10, que es una persona que ya está acostumbrada a comer saludable y que ya es algo normal. Tenés que empezar en donde vos estás para poder ir avanzando. Y además que la idea es que ese proceso lo disfrutes. Si es un sufrimiento, tarde o temprano lo vas a dejar. Nadie puede mantenerse en algo que no te gusta. Entonces es importante que encuentres algo que te guste. Una alimentación adecuada, que sea adaptada a vos y que puedas darte los gustos sin problema con las calorías y nutrientes necesarios. Además de un entrenamiento adecuado. Esto es muy importante porque a veces entrenamos porque creemos que eso nos va a dar más resultado, pero debes hacer algo que se adapte a vos, que puedas hacer, que te guste y que lo puedas mantener en el tiempo. Por eso en mi team, las personas que están en mis programas personalizados, tienen todo armado para ellos. No comen ningún alimento que no les guste y no hacen restricciones, sino que tienen recetas súper ricas, variadas, saludables, que además se dan sus gustos sin problema porque está todo controlado para que lo puedan hacer y aún así tener sus resultados. Y si te gustaría saber más y sumarte a mis asesorías personalizadas, te dejo el link en la descripción para que te puedas sumar. Así que, para cerrar, mi consejo es que no restrinjas, que te fijes qué es lo que estás comiendo de más y empieces a reducirlo poco a poco y luego lo que no estás comiendo, que sea de eficiencia, empezar a aumentarlo para poder lograr ese equilibrio, hacerlo de a poco. Al principio puede ser que parezca que te toma más tiempo, pero a largo plazo vas a tener muchos más resultados, vas a ser más constante, vas a tener resultados y lo vas a disfrutar. Así que, hasta acá el video, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y darle like al video. Déjame en los comentarios qué te pareció y qué otro tema más te gustaría que hable. Así lo estoy haciendo para poder seguir ayudándote y poder ir por esos resultados que tanto estás buscando. Nos vemos el próximo.